Hola mi gente, ¿cómo están? Pues bienvenidos aquí a un nuevo video Seguro que muchos de ustedes han entrado aquí pues simplemente por el título que he puesto en este video y la verdad es que necesitaba pues venir y sentarme aquí a hablar un rato con todos ustedes Llevo varios días pensándome en hacer este video, sinceramente me ha costado como un poco de trabajo Decidirme allá, sentarme, prender el teléfono a grabar y pues yo comenzar aquí a hablar con todos Creo que todos los youtubers tenemos un momento en algún mes del año en que nos sentimos así como que en bajón o no es tanto en bajón porque no es como tal que me sienta en bajón, no es que no tenga ganas de grabar de traerles contenidos a ustedes, sino que estoy en una etapa donde me siento como que si realmente soy capaz de todo esto, o sea como que a veces me pregunto ¿realmente tienes tu vocación para crear contenido para las redes sociales? No sé, tengo algo de verdad así sinceramente algo que aportar para las personas que me ven a través de una pantalla O sea, son cosas como que muy absurdas, muy a lo mejor pueden ser tontas o a lo mejor es que no me sé explicar, pero a ver es que me siento así, me siento como que rara a veces yo digo, ay, estaré haciendo lo correcto, este video le gustará a la gente podría aportarle algo a las personas, las personas se podrán sentir en algún momento identificadas conmigo no sé, son cosas así un poco extrañas y que ya que me han hecho pues replantearme muchas pero muchas cosas ustedes saben que yo hace poco, o sea hace solamente unos meses, en el mes de octubre exactamente me abrí un segundo canal de youtube, un canal que lo llamé como Ariana Blog y es un canal donde subo muchos videos aquí en casa, o bueno casi todos los videos que hay en este canal son videos aquí en casa, muy yo a lo natural, a lo que hago en realidad 100% todos los días en casa barriendo, limpiando, cocinando, organizando el cuarto, haciendo limpiezas, o sea, literalmente esos son los tipos de videos que he subido por allá, pero a veces me pregunto, Ariana ¿para qué te abriste un segundo canal de youtube? si muchas veces no tienes videos para subir en este canal en el canal principal, entonces imagínate ahora con dos canales y señores, sinceramente que es verdad es verdad que muchas veces me siento así como que, ¿para qué te abriste otro canal mijita? entonces a veces yo digo, esos videos que hago así de vlogs diarios, de lo que hago normalmente los pudiera estar subiendo en este canal principal y fuera más contenido que tuviera para mostrarles a mi audiencia, para mostrarles a toda esta comunidad que he creado a lo largo de estos 3 años que voy a cumplir casi que aquí en youtube con este canal entonces no sé señores, es algo como que muy raro y yo dije, mira pues nada, me voy a sentar voy a grabar un video donde hablo un poco con mi comunidad y no sé, como que me desahogo un poco y no sé, tal vez leer, o sea leer sus comentarios me haga sentir bien a lo mejor muchos me van a dejar comentarios que me afecten, pero a lo mejor otros me van a dejar comentarios que me van a hacer sentir bien o que me puedan, no sé, ayudar a organizar mi mente y mis ideas porque de verdad que me siento fatal, sinceramente me siento fatal en esta semana no he subido ningún video a mi canal de vlog y es porque de verdad que, no sé, no tengo ganas, no me sale la musa de sentarme, o sea, o levantarme y grabar un video para el canal de vlog a mi se me hace muy fácil grabar un video porque sinceramente lo que grabo para ese canal es lo real lo que hago en un día normal común aquí viviendo en Cuba no tengo que estar inventando nada, ni creando un guión ni saliendo de la casa a algún lugar a grabar un video específico o sea, no entonces ya obedece, digo Ariadna valió la pena ese segundo canal es como que, no sé, son cosas que me chocan yo sé, pongo en una balanza y digo, que no sé porque por ejemplo todos esos videos los pudiera estar subiendo en este canal principal serían más videos para ustedes, más contenido y hay señores, que no sé es que yo no me sé ni explicar estoy como en un trafalengua para adelante y para atrás y para atrás y para adelante pero es que me siento rara, de verdad me siento extraña y es que no sé a veces no sé a veces grabo un video y yo digo bueno, y este video ¿en qué canal lo subo? ¿lo subo en el canal de vlog o lo subo en el canal principal? y no sé, señores es que me siento así me siento como que no sé organizar mis ideas no sé organizar o no sé ni yo misma qué es lo que quiero qué rumbo le quiero dar a mi canal de vlog qué tipo de contenido es el que quiero subir en el canal de vlog qué tipo de contenido es el que quiero subir aquí en el canal principal porque sí, yo digo bueno, aquel es un canal de vlog un canal donde hay videos en casa pero es que este canal se trata sobre la vida en Cuba cómo se vive en Cuba sobre mí y al final todos esos videos que estoy subiendo ya pues viene siendo al final cómo se vive en Cuba la realidad de cómo vive una joven cubana entonces eso también es un contenido que yo pudiera estar subiendo en este canal que podría estar mostrando porque si se pueden ver aquí en este canal yo he hecho miles de videos de un día conmigo por supuesto en aquel tiempo no tenía otro canal de YouTube tenía uno solo pero o sea yo tengo un video en este canal que tiene más de 100.000 vistas que es un video de un día conmigo aquí en la casa limpiando cocinando y entonces no sé por eso es que me he sentado aquí a hablar con ustedes a contarles cómo me siento a contarles lo que yo estoy pensando lo que está aquí en esta cabecita a lo mejor puede ser cosas estúpidas pero bueno de verdad que necesitaría no sé de su ayuda que me dijeran qué creen de todo esto si quieren que siga con aquel canal si no yo sé que hay muchísimas personas que les encanta ese contenido que estoy subiendo por allá estoy súper agradecida con todas esas personas que me han estado pues apoyando en aquel canal porque sinceramente en aquel canal ya somos casi que 3.000 personas ahorita y de verdad que me han apoyado muchísimo desde el primer momento fueron muchísimas personas a suscribirse enseguida llegamos a los mil suscriptores enseguida logremos monetizar aquel canal o sea que de verdad que yo agradezco todo el apoyo que me han estado brindando siempre me dicen que les gustan los videos que hago allí que les guste ese tipo de videos no sé qué todas esas cosas pero es que señores a veces creo como que como que no sé no me siento como que 100% segura de todo esto ¿entienden? y no sé de verdad que no sé ahora mismo estoy en una etapa en mi vida que lo que deseo y lo que quisiera hacer es pues darles con todas a este canal tratar de traerles la mayor cantidad de contenido posible si pudiera subirles dos videos a la semana lo haría pero es que me siento y digo ¿y qué vas a grabar? ¿qué vas a hacer? ¿qué le vas a traer a tu gente? si pasas trabajo para traer un video a la semana ¿cómo vas a traerle dos? a ver es que miren creas que es mentira pero para las personas que vivimos en provincia se nos hace mucho más difícil crear contenido que para los youtubers que viven en La Habana porque La Habana es La Habana como decimos aquí el bar cubano La Habana es La Habana y los demás área verde en La Habana hay muchísimo contenido que se puede hacer muchísimo contenido para grabar además de que en esta cuadra por ejemplo si es de octubre y la otra cuadra es ya otro municipio de La Habana o sea que está todo junto y es muy fácil como moverte de un lugar a otro pero en las provincias no es así en las provincias un municipio puede quedarte a 20 y hasta 30 kilómetros de lo que es el centro de la provincia que es donde está todo yo por lo menos no vivo en la misma provincia de Santa Clara o sea de Villa Clara no vivo ahí en el centro vivo en un municipio que me queda a 20 y pico kilómetros del centro de la ciudad el transporte ahora mismo está pésimo entonces a veces cuesta mucho trabajo tu poder como que moverte de un lugar a otro y bueno donde yo vivo literalmente no hay de nada donde tú puedas crear mucho contenido entonces créeme que yo paso un trabajo para poder hacerles videos y tratar de que todos los domingos tenerles un video aquí para el canal y que no me falte tremendo entonces yo a veces me pregunto y a veces son cosas como que me vienen a la mente así y yo digo bueno pudiera grabar los videos más así relacionado con la Cuba real para los domingos y entre semana por ejemplo los miércoles o los jueves pudiera subirle un video de un vlog de un día conmigo y ya así serían dos videos a la semana un video de un día conmigo y un video de ya más relacionado con lo que es la vida en Cuba y cosas así pero entonces también por otro lado me digo es que si hago eso ¿qué videos voy a subir al canal del vlog? ¿qué tipo de video hago por allá? entonces señores es algo como que muy extraño es una sensación que no les puedo explicar entonces me gustaría que ustedes me ayudaran a decidirme qué hacer con mi vida qué hacer con estos dos canales de YouTube que me tienen loca sinceramente me tienen loca no sé qué hacer de verdad no sé no sé me siento como que encerrado en una burbuja que no logro como que salir de ella no logro tomar una decisión y yo dije pues bueno nada voy a sentarme voy a decir todo lo que siento creo que he formado como que un trabalengua y he hablado lo mismo con lo mismo 500 veces pero es que de verdad no sé cómo expresarme no sé cómo decirles a ustedes para que entiendan lo que me sucede pero creo que con todo este trabalengua a pesar de todo eso ustedes han logrado entenderme entonces señores pues no sé me gustaría que me dijeran qué tipo de contenido pudiera subir por allá o es que no sé es que no me gustaría dejar como aquel canal así tan abandonado de subirle un video una vez cada 15 días o una vez al mes me gustaría seguirle estando activa como he estado hasta ahora pero es que también me gustaría traer más contenido a este canal principal me gustaría eso porque al final cuando yo tomé la decisión de dejar mi trabajo de enfermera yo siempre pensé bueno cuando yo ya no esté trabajando con enfermera voy a tener mucho más tiempo para crear contenido para youtube porque voy a tener todos los días libres para yo poder hacer videos para youtube de esa forma voy a poder venir a traer más videos a hacer más cosas para el canal pero es que al final veo que sigo las mismas porque se me ocurrió la brillante idea de abrirme un segundo canal y es que en primero yo me abrí ese segundo canal con idea de que si algo sucedía con este por ejemplo yo dije bueno si algo sucede con mi canal principal siempre es bueno tener como un canal de respaldo para seguir creando los contenidos y no quedarme como en cero y porque al final mi único sustento monetario es youtube youtube es de lo único que yo cobro es de lo único que hago dinero yo no hago dinero de más nada y esto es lo único que me da dinero a mi yo dije bueno si ni que dios lo quiera me sucede algo con mi canal principal pues de que vivo de que hago dinero si esto es el único sustento que yo tengo le dije bueno me voy a abrir un segundo canal y de esa forma ni que dios lo quiera un día sucede algo con mi canal principal pues voy a tener otro de respaldo pero es que este otro canal de respaldo se ha ido convirtiendo en un canal donde he llegado hasta en una semana a subir 3 y 4 videos y entonces en este canal subo uno los domingos uno y media como de costumbre como siempre entonces la cuestión es que en verdad yo lo que quisiera es que este fuera el canal donde hubiera más cantidad de videos y aquel fuera el canal donde hubiera menos cantidad de videos no sé si me va a explicar pero a mi me gustaría por ejemplo en este canal yo puedo subir 2 videos a la semana y si pudiera 3 hasta 3 videos a la semana ¿entiendes? no que fuera aquel el que le subiera 2 y 3 videos a la semana y en este 1 sino al revés que fuera este el que le subiera 2 y 3 videos a la semana y en aquel donde le subiera 1 a la semana entonces no sé no sé si en aquel canal escoger un día de la semana fue por los viernes y subir un video a aquel canal los viernes un video a la semana serían 4 videos al mes y en este canal que es el principal fue subir 2 videos a la semana uno los domingos como siempre lo he subido y por ejemplo el otro los jueves o los miércoles o no sé o el otro extra en cualquier día de la semana que no tenga días fijos pero entonces ese segundo video en este canal ¿qué podría ser? sería un video de un vlog de un día conmigo pero entonces aquí ese video que voy a subir al canal de vlog que sería una semana también sería un video de vlog entonces como que no compagino una cosa con otra voy a subir videos de vlog a este canal y a aquel canal también o videos de vlog entonces que gracia estoy haciendo o sea que diferencia va a haber de un canal a otro ay no sé señores es que no sé me siento tan agobiado de verdad de verdad de verdad que necesito de la ayuda de todos ustedes si a algunos de ustedes se les ocurre alguna idea de que puedo hacer que puedo hacer con aquel canal que tipo de contenido pudiera subir en aquel canal para que sea completamente distinto y diferente al contenido que suba en mi canal principal pues por favor me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios me gustaría que me dieran ideas no sé cosas que que me ayuden para yo poder tomar una decisión en mi vida y darle un rumbo a estos canales es que no sé me siento con ganas y con los deseos de subirles dos videos a la semana en este canal de verdad me siento con eso de subirles dos videos pero que les subo no sé si les gusta esa idea de entre semanas subirles un vlog y los domingos como tratar de que sean videos más relacionados con lo que es Cuba siempre y cuando estén mis manos a lo mejor es un día es una semana o sea que yo no puedo salir de la casa no puedo moverme a otro lugar a grabar otra cosa y hago dos vlogs a la semana no sé sinceramente no sé quisiera que ustedes me ayudaran y me dieran una idea y me dijeran también pues qué tipo de contenido pudiera subir en el otro canal que no esté tan relacionado con lo que es la vida en Cuba no sé de verdad les agradecería mucho que me ayudaran que me sacaron de este de esta situación a la que me encuentro de todos estos pensamientos y a veces digo ay yo creo que quiero ser youtuber a la fuerza pero creo a veces no me siento de verdad como que capacitada para crear contenido para youtube y para las redes sociales no sé si a todos les pasará igual pero yo a veces veo como que los contenidos los videos de otros youtubers y digo tú ves ese sí es bueno mira qué clase de video mira qué bueno mira qué buena edición mira qué buenas imágenes mira cómo cómo tienen ideas para videos y yo a veces digo Ariadna es que tú quieres ser youtuber a la fuerza te lo juro que a veces pienso así pero después por otro lado digo pero es que mira todo lo que he logrado o sea ya tengo 23 mil seguidores en este canal que para mí es lo máximo para muchas personas puede que no sea nada por ejemplo para una persona que tenga mucho más que yo pero yo sé para las personas que tienen menos que yo se van a sentir como que diciendo yo mira cómo tiene esta chiquita porque es así es así el que tiene menos siempre está mirando el que tiene más y es así tú no miras para abajo de ti siempre miras para lo de arriba y yo soy muy real yo estoy súper que feliz y súper que contenta con todo lo que he logrado en este canal porque yo comencé este canal como comienza todo el mundo desde cero pero no solo eso que yo comencé este canal siendo un nadie literalmente yo no era nadie a mí nadie me conocía de nada porque yo no tenía una plataforma en ninguna red social yo no usaba Instagram nada y desde que comencé en YouTube es como que he aprendido a usar un poco más las redes sociales comencé de cero poco a poco fui subiendo 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 y he llegado hoy aquí a donde estoy y me siento sumamente feliz y de verdad que yo amo hacer videos para YouTube disfruto muchísimo hacer videos para YouTube pero señores de verdad que a veces es agobiante a veces te sientes frustrada a veces no te sientes capaz de hacer las cosas es muy o sea muy difícil de entender solamente las personas que están del lado acá o sea de este lado creando contenido podrán entender lo que yo estoy diciendo literalmente a veces se siente muy muy frustrante y más que señores aquí en Cuba hay veces que yo tengo miles de ideas y digo ay voy a hacer este video ese video está es un tema buenísimo pero después yo digo mejor no lo hago es así sinceramente no me da pena no me voy a esconder eso es para decirlo a veces no hago videos por miedo a que me pueda suceder algo literalmente pueden decir lo que quieran pueden pero es la realidad todo el que vive en Cuba y el que ha gran contenido en Cuba sabe a lo que estamos expuestos cada vez que venimos aquí a través de un video a ustedes yo a veces tengo ideas de videos de cosas y no las hago por miedo literalmente sinceramente así por miedo no las hago por miedo lo que pueda pasar lo que pueda suceder entonces prefiero como que mantenerme en la raya y en la línea entonces nada señores esto era todo lo que tenía que decirles para hoy creo que me he desahogado un poco ya lo he dicho no sé qué rumbo tomar con mi otro canal de YouTube con mi canal secundario no sé qué tipo de videos pudiera poner por allá no sé ya ni qué tipo de videos pudiera poner por aquí y necesito de su ayuda necesito que me ayuden que me den un poco de ánimo que me den un poco de ideas porque de verdad que lo necesito y ahora sí esto ha sido todo por el día de hoy solamente te voy a pedir si me quieres apoyar que me regales un like un comentario y que te suscribas al canal si eres nuevo eso es lo más importante para un creador de contenido like comentario y suscribirte al canal y bueno y compartirlo por supuesto compartir el canal o compartir cualquiera de los videitos que hay aquí para que de esa forma pues llegar a más personas y que cada día seamos más los quiero mucho les mando un beso bien grande y recuerda que nos vemos el domingo una y media hora de Cuba con un video nuevo del canal los quiero ¡Gracias! Gracias por ver el video.